¿Qué fue en la moto de broma? ¿Eh? ¿Javi? No manches A ver gordito ¿Cuál mijo? ¿Cuál? Mira, está saliendo que está señalando La moto del gordo ¿Cuál mijo? ¿Cuál papi? ¿Ese mijo? ¿Ese es la moto mijo? ¿No? Ahí va Chuy, ahí va Chuy Ay, pelón ¿A dónde vas? ¿Allí? 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 ¿Ahora? ¿Cuál mató? ¿Puedo? Híry ¿Te logramos? ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Vente, gordo!